Quiero ser tu enemiga Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que me de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que me de la talla No te olvides que fui yo el que te enamoró Te ilusionó Se fui yo quien lo propuso y tú quien lo aceptó Me gusta un caballero así interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importa un daño o un daño Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Cometemos un error Cometemos un error No pensemos en mañana que esta guerra no se acaba Y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero ser que nada te quede de colación Al probarte en este amor A mi me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo que no te quiera darme Que me vuelva loca Quiero alejar Quiero intentar Quiero jugar con fuego y encender este amor My bahía Déjame solo y tal vez me olvide de todo Solo trátame Bien, bien Bien, así te vuelvo a querer Bien, bien Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto para toda tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Si cometemos un error Cometemos un error No pensemos en mañana que esta guerra no se acaba Y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón Si cometemos un error Yo prefiero ser que nada te quede de colación Al probarte en este amor A mi me gustan, me gustan mayores De los que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mi me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo mismo que quiera darme Que me vuelva loca Si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero ser que nada te quede de colación Al probarte en este amor A mi me gustan, me gustan más grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!